Hola y bienvenidos a un nuevo tutorial donde vamos a trabajar con Foundation Vamos a insertar este slideshow que ustedes ven aquí Cuando abramos en Google Escribe Foundation Te vas donde dice Docs Y aquí en Docs vamos donde A ver donde está Media Aquí está Media Orbit Slider Descargamos estas imágenes, las imágenes son 3 Estas imágenes hay que insertarlas dentro del proyecto En el proyecto Tenemos que aquí Lo he guardado dentro de una carpetita llamada Imágenes, ahí está Imágenes Las 3 imágenes Están aquí, hay que tener en cuenta si lo vas a cambiar Las dimensiones Las cuales son de 1300 Perdón, de 1000 de ancho 1000 pixeles de ancho por 300 pixeles de alto Entonces de esa manera Vas a salirte sin problemas este slideshow En el proyecto que vamos a utilizar Aquí tenemos un proyecto Que es Lo que vemos aquí Aquí está Proyecto, tenemos dos aquí, dos artículos Nada más El primer artículo vamos a borrarlo todo Ok Entonces voy aquí donde dice párrafo El primer artículo Lo voy a borrar Listo ¿Para qué? Para poder insertar Lo que es el código de Foundation Una vez que me ubique Aquí en media Slider Voy a copiar El primer HTML que veo Lo copio tal cual Copiar Ok Y voy a pegar dentro del proyecto Aquí está Dentro del artículo Donde estaban dos párrafos Lo pego aquí Y voy a simplemente darle La ruta del caso Verifico donde se encuentran mis imágenes Aquí está Voy a ir web Este es mi proyecto Y en imágenes Se encuentran los tres Digamos Las tres imágenes Que están aquí Entonces agrego aquí Imágenes O sea Aquí en esta parte Borro esto Que es la ruta relativa Imágenes Listo Copiar Y vamos a pegar En todos los demás En las demás imágenes Que corresponden a la ruta adecuada Para que pueda Digamos Visualizarse En este slide show Guardamos Listo Y finalmente Lo que tenemos que hacer es Aquí Vamos a configurar Me voy aquí en la parte inferior Vamos a configurar Esta Este slide show Me voy donde dice Configurar orbit Copio todo esto Esos tres Esos tres scripts En la parte superior Del proyecto Aquí arriba Debajo de script Pegar Y simplemente voy a darle La ruta adecuada Porque resulta que esto Yo lo tengo dentro De una carpetita llamada Foundation Entonces Voy a verificar Me voy a web Ahí está foundation Y aquí está la carpeta JS Que es lo que está aquí En este caso Entonces como sé que se encuentra Todo el Todo el framework Dentro de foundation Agrego nada más foundation Aquí está Y es esto Que está aquí Copiamos Y aquí pegamos adelante En este caso En este caso Estoy utilizando esta ruta Pegar Listo Control S Ya tenemos declarado Correctamente La ruta Para el script Los scripts que vamos a utilizar Así como también Tenemos aquí Donde estás Aquí El HTML Con las rutas adecuadas De las imágenes Perfecto Listo Control S O File Save As Y Opinion Rosa Y listo Ahí tenemos Los servicios Lógicamente El slideshow Utiliza La foundation Y ahí está El segundo artículo Que también lo puedo cambiar Listo Eso sería todo Bueno Gracias por su tiempo Este es un pequeño aporte Y nos vemos en el siguiente Video tutorial Hasta pronto Dios los bendiga Chau